hola muy buenas pues aquí estamos en otro capítulo de GTA en concreto en el cuarto y hoy estamos también con Adri Basan y bueno David, ¿qué vamos a hacer? vamos a estar hecho un poco en modo libre y enseñar un poco motos y igual compramos el José Tunea la nueva que se está de aquí voy a entrar porque... ah bueno claro que estás... la pinta que me llevas, ¿no? y también la que llevo ahora conociendo es la Vortex que es bastante buena ahí va Pachi la hostia me dirás que no pareces un Pachi así esta es... ¿quién? mírale, ¿tú? ¿yo? ¿sí? coño, el rey italiano me gusta hacer así tío ahí va la hostia Pachi ahí va la hostia Pachi amai, amai el Pachi amai, amai, amai ¿sí? anda, que os den morcía los dos pues venga me voy bueno pues... vamos a tunear la moto esta ¿la vas a tunear aquí? no, si no tengo... ah, no tiene el garaje ese no, no me lo compré en su momento vamos, que si quiere me lo compré lo puedes poner ahora, ¿eh? lo pongo ahora ahí va yo voy a la zona de arriba a echar uno ahora sí que sí eh, que se note que soy español, ¿eh? ¿José? ¿qué, qué? espérate que estoy comprando... ah, vale ¿dónde estás, David? arriba ah, vale pues nada tenemos aquí el garaje si me ha echado si, porque compro el garaje ahora ah, vale joder, que... es que me parió te mira, Adri si irías con la chica iría... me vestiría así blindaje, no le voy a poner nada freno, sí un motor hombre, por variar un poco, tío Adri, ¿sabes? no, si le quito el guardabarro, no hombre, prácticamente me echo a mí aquí, ¿sabes? así barba, tal el corte de pelo la forma de vestir como a mí me gusta suena el... mira, ven, tú ven, Adri ¡Ey! así es como me pondría yo ni se te ocurra ni ni se te ocurra a mí ni se te ocurra hacerme eso que te doy una piña Dios mío, como ha quedado ¿está tuneada? no, no, la estoy tuneando a ver, hostias, ¿puedo entrar adentro a verlo? hostia, que sí, chaval, que te estoy viendo desde aquí joder, dorada entera pero ufff si no me gusta ah, sí, sí, ahora ahora sí está guapa, tío a mí sí me gusta, eh joder, no, 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 no lo pongas dorada, a mí me gusta así dorada con ese así color tal me gusta y de noche, alumbra que da gusto tú verás a mí me gusta vamos para arriba ya, terminada la verdad que me ha quedado guay, eh no, para mí no, la verdad es que a mí me gusta así, eh coño, macho voy a jugar una partida de los dardos pues voy a pedir mi, mi, mi otra moto para para tunarla también vale jose tiene un huevo para estar, los demás están muy pelados jodido voy a llamar sotaro akuma manche yo voy a intentar, eh, ahorrar lo pasa que tengo que conseguir un millón trescientos mil ostras tú, sal, sal sal de eso tú para mejorar, eh el... aquí pone mi nombre el caño sultán que aquí pone mi nombre ¿en qué? aquí a ver, espera aquí aquí se sale sí ay, pues vamos a tunear a manche donde aquí a la manche te has comprado sí ah, haugle pequeño haugle si para eso me... ¿sabes que está en la manda? madrid ¿qué? sabes que está en la manda mmm sí, la mujer de Michael sí sí bien esperen a tope carrocería chasis eso un whisky por favor ¿es que llevar tu moto? ¿qué? no, no me la puedo llevar a ver, a ver cómo la tomeas tú ya has visto, ya se ha visto la mía, ¿no? y yo la mía igual la tengo que tomear sí joder, entera negra no, no, sí no, no, sí tiene aquí una máscara anti gas o esto es una máscara anti gas, sí ¿qué color la vas a poner? ni idea a mí las llantas me gustan esas que están mira, hay un periódico en el suelo con la cara de... de este, del motero que mató... que murió a manos de Trevor ¿cómo se llama? Johnny sí ponlo ¿qué? el jose que está atornando la moto mira, esa tengo yo pero en verde a esa, esa tengo las demás no me van mucho ah a ver ah, mira, ya tengo instalado el mafe 3 luego lo pruebo a ver que te lo prueba a ver que te lo prueba en negro, eh a ver, espera dios pfff, que feo ojo en blanco mate míralo, ponlo está guapa a ver, se lo pongo se olvida, está guapa está bastante guapa no, no me gustaba más antes, eh así, así, así queda guapa voy a pedir mi mancha a ver ojo no como vas para ver que tal va ahora la de la de tron tron ah esperate que voy a poner aquí no, sí, sí tranquilo, tranquilo saca las manchas, después ya sacas eso Que yo voy a pedir la mía. Que rueda llevabas tú, que estaban tan guay las tuyas. Puta idea. Ahora en cuanto la tenga, coño, aquí está el cubo de la ley. Sí. Las llantas no las tienes que cambiar, eh. Las llantas son muy feas. Ah, ya, mis... sí. Hombre, me gustaban así en plan rollo tal. No sé cuáles son mis llantas tú. Entro y te las enseño. José. Ay, espera. Que no voy a aparcar aquí delante de... José. ¿Qué, qué? Que si... Que si entro y te las enseño. Ah, vale. Va, estoy entrando. Estoy aquí ya. Tío, me gusta, me encantan los zapepos de manos. El lanzar granada es compacto. ¿Dónde estás? Qué guapo está, tío. Mira, la tienes ahí atrás. Ah, ya se huele. Eh, eh, eh. José, saque un poco la de Tron. A ver qué tal corre. Bueno. Venga, la saco, la saco. ¿Qué? No, 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 no. ¡Dios! ¿Qué? ¿Corre? Que si corre, dios mío. ¡Suscríbete y activa la campanita! Me parece que es mejor... ¡Dios! Eso es una que se hace con ostión... Casi, casi Casi, casi, sí, sí He visto mi vida pasar Pero vamos, esperan Lo que no me gusta es con lo... El rostro sale 40 kilómetros de la persona Lo sé, lo hace muy bien, eh Y frena también muy bien No, no, sí, sí No, vamos ¿Dónde se habéis ido? Voy para allá ¡Ah, joder! Estás ahí No sé, yo creo que... ¡Dios! Como tú y yo tenemos una especie de pacto, ¿eh? Vale, me olvidé Me olvidé el pacto Porque me acabo de dar de ostia Creo que te la pongo rayar un poco A mí que me encanta esta moto, tío La manches, ¿no? Sí Tío, no la pongas delante de la puerta porque si no, no se puede meter... Nada en el garaje Deja aparcado el coche en su sitio Ahí Eh, José Estoy aquí en la piscina esa, todo rara ¿Te la enseñamos a Adri? Vale Bueno Mira, Adri ¿Cuál? Vente, Adri Vente Ah, joder, estás ahí Mira, mira Uff, vas con un lag de la ostia Mira el caballito que hago ¿Dónde vas? Yo qué sé Si el Adri ya lo ha visto A ver si la piscina, ¿qué dices? Vente Anda, se me olvida quitar la música La quitar ahora mismo, así no salta el copi Adiós Vale Adiós Adri, mira, ven Vente justo donde voy yo y saltas donde te diga yo, eh Vale Si no, no lo vas a ver Eschaltas aquí Solo está aquí Yo aquí Ah Uy Ay, espera, me voy a pegar Yo voy a morir ¿Cuál está? Cuenta, que forma tiene Dímelo tú. Mira. Jodidos los de Rockstar, tú. No más jodidos. Y al pico un balón, ¿no? En un episodio... ¿Ande vas José? Pensé que la habías metido en la moto, chaval. Mi caída. Pensé que habías metido en la moto, José. Casi, casi, casi. Casi, casi me doy con la cabeza en el mordillo. Se ha caído, ya, sí, sí, se me ha caído la moto. Pues ya que está, reviento. Ha tirado, ha tirado en la moto. A ver, tiramos la nada a Sayasaku. A ver, tiramos la nada a Sayasaku. Hostias, ¿qué es usted me ha pegado? Yo me parto por si acaso. Estoy viendo que mi moto vuela. Alba, que me he subido detrás sin darme cuenta. Pues si acaso la voy a dejar por aquí. ¿Dónde vas? Es verdad que no puedo morir porque estoy con vosotros en el mismo grupo. Ah, coño, pues lánzame granadas aquí, mira. Aquí, espera, eh. Aquí. Es verdad, quiero probar una teoría, estate quieto. Lanzame una granada. Es que dicen que se puede pegar a la gente... José, ven y pegame una granada. No, una granada, una granada, ven. Voy con mi supermoto. No te has colado de lado. No, vuelo. Con un lanzacohetes. Con el lanzacohetes creo que volaba yo. Espera, 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 espera. Espera, que le voy a prender fuego, espera. Tengo gasolina. No, gasolina no. Lánzame una esta. ¿Qué pasa? Pero si no puedes morir. Ya, pero que no. Que todo me caso. Lanzame un... Por un lanzagranadas. José, hazlo tú. ¿Lanzapepos? Sí. Espera, aquí no, eh. Aquí. Vale. Pero cuidado tú, cuidado contigo. Eso no es un lanzapepos. Adiós. 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 Hostia. Y al José sí. El José sí que muere y dolor. Me llevan alzando granada. Con media hora y no me mata. Y vas tú y aparte esto es la primera y vas y mueres. A mí no es mala suerte. Me cago en la puta, me persigue la policía. Que mamones. Dios le da un oster en policía. Yo me voy en mi moto del futuro. Está por ahí, Adelio. Está por aquí. Me cago en la puta, que no puedo subir. Ahora. David, coge el Proto, que vamos a hacer una carrerita. ¿El Proto? No sé cuánto es con el Adri. Déjame tu moto, un segundo. Y le pido. No sé. Guay, guay. Joder, no me dejan entrar en tu... Bueno, a ver. Sin pollas. Oh sí. ¿Qué? Que dejes tu moto para irme un poco más con tu. Qué raro, le acabo de disparar a un policía y no me ha sacado la tercera estrella. Qué raro, le llamo al mecánico y no me coge. Ahora. En un segundo, voy un poco lejos. Ah, pero lo has cambiado. Está tan os dorado. Es plateada. Es lo que tira esto. Vete. José. Qué, qué. Vente para aquí. Has pedido tu coche ya. Sí, está ahí atrás. Adiós. Ahora sí, ¿no? Qué coche de gigantes. Qué coche de abeja que me ha llamado al mecánico. Pobre. Ponte aquí, anda. Qué cosa me lo he discriminado. Mejor que la paladrica. Y seguro que lo que me he pegado en la base no. No, venga, ponte. Venga, una. Venga, di tú. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Ya. Espera, espera, espera. Espera, que pase eso. Dale ya. No, dos y tres. Espera, espera. No he dicho un dos tres. Uno. Dos y ya. Dios que la pate. No, gana a hossy, tío. Y por mucho. ¿Eh? Dios. ¿Qué ves tanto? No, no, gana a hossy por mucho, tío. Joder, es la... No. Probale tú. Contigo. Te gana Pocose porque es lagazo. Porque tipo que ganaba yo, eh. Pruebalo tú, Adri. Y tiramos la granada. Vale, voy a probar el... Oye, voy a salir. Voy a probar mafietos, ¿vale? Vale. Vamos, ya me quedo con esta... Con esta ropa, tío. Me gusta más ir así. Mira cómo sale. Adri. Toma, 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 toma. ¿Quieres guardar el tercero eso, David? No, que no, que no Ay, en fin José, José, ven, ven, ven Corre, ven Voy, voy Rápido José, rápido Voy para allá, José Mira a quién está ahí Mira a esa parecida Dios, que lo has hecho No se puede, no hemos pinchado la rueda Tengo la de los antibalas, creo No se ha vendido con el Nokia 3 No estoy metiendo, Víctor, me estoy metiendo Tranquilo, lo voy a probar ya Tranquilo A ver si hay una joven en el que está Vamos, ya sí, me estoy terminando Pero está bajo este coche, eh Vamos, a mí me gusta cómo está tuneado Ya dije yo que iba Pero eres tonto Me gusta cómo va a salir del coche Me gusta cómo va a salir del coche ¿Qué te está haciendo? ¿Cuánto tiene que pagar del seguro? ¿Cuánto tiene que pagar del seguro? ¿Eh? ¿Cuánto tiene que pagar del seguro? Veinte mil, lo mismo que tú Sí Qué burrada tío, veinte mil pavos de seguro Me jodió mi coche Lo tenía que hacer Sí Pues el vídeo lo vamos a ir dejando por aquí, ¿no? Sí Bueno, pues espero que os haya gustado y hasta la próxima Adiós Hasta luego Alóóóó ¡Gracias!